Que recuerdo aquel, cuando contentos nos amábamos los dos Solo que fui yo, que por quererte y respetarte, el que más perdió Sin saber por qué, tú me dejaste abandonado y sin amor Qué dolor tan cruel, cuando dijiste ahora me voy y lo nuestro terminó ¿Por qué te fuiste de un super motivo? Quizás por ser pobre me quitaste tu cariño ¿Por qué te marchaste así como si nada? ¿Por qué no valoraste lo mucho que te amaba? Nunca comprendí el motivo por el cual tú me dejaste Solo pido a Dios, que me dé fuerza y voluntad para olvidarte Sin saber por qué, tú me dejaste abandonado y sin amor Qué dolor tan cruel, cuando dijiste ahora me voy y lo nuestro terminó ¿Por qué te fuiste de un super motivo? Quizás por ser pobre me quitaste tu cariño ¿Por qué te marchaste así como si nada? ¿Por qué no valoraste lo mucho que te amaba?